Bienvenido a Medardo Arias, a Antonio Joaquín García, a Armando Irmín, a Luis Alfredo Sánchez que hicieran unas palabras porque la síntesis la va a hacer por supuesto María y Beatriz que son sus compañeros desde hace mucho tiempo. De manera que le doy la palabra a Medardo Arias. Joaquín primero. Joaquín se llama Joaquín V, tú eres Medardo primero. Joaquín se llama Joaquín V, tú eres Medardo. Yo soy Medardo, yo soy Medardo, yo soy Medardo, yo soy Medardo y es culto. Pero lo dices como biólogo Que es una persona Hablamos de la parte biológica del mando Y lo paso por dentro y por parte He tenido el privilegio De la la densidad del mando Es caleño, no tuve los dos dedos como los americanos Entonces Gracias El mando es una persona muy querida Muy elegada Por el afecto de Sandra Por el siglo Después terminó que va a lanzar un libro Hace En el En el En la serie de Bogotá En el En el En la prima de La prima de En la luz En este editorial Donde aparecieron 300 personas En la historia De los cantores Con Ricardo Silva En el tiempo Entonces Pero al mando Le escribió un libro al mando Muy querido Que es una de las historias muy hermosas En el libro que adorce Entonces Por eso Hablamos amigos Le decía Las palabras de la amistad Que no se han 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 Y eso es Hermano Y hermano La verdad de eso Siempre está por bien Que los amigos Están por su casa Siempre Ahora siempre Va con el mando Es una cosa hermosa Pocos amigos Tienen la casualidad Sin tener La amistad A los amigos Dice el hermano Yo me llamó muy temprano Para empezar Porque el día de mañana Tenía mi invitación A la casa De negro mina Y hay una chiquita Ahí en Sabadito No pude Pero siempre Hermano También dice A nosotros Siempre Siempre La verdad Siempre Yo quiero terminar Le siento Bueno Porque a los poetas Que me armando Yo no sabía Que iba a hablar Porque a los poetas Le dice Sí pero A pena Le voy a Le voy a A los poetas De María Reyes No fue un María Reyes No es cierto No La poesía De María Reyes Es el resultado De la consultación El yo En el misterio del hombre Rilke Entiende Que hay que cambiar la vida Cantando el mundo De pequeñas obras Debemos buscar Los orígenes Y esto es Y esto es Es una respuesta Difícil pero exacta Que en ese Lo delador Mala la versión De toda esta cantidad De un cancín Que se puede No es una respuesta Que se puede Porque se puede De la forma De un lugar Esa canción Reyes Debe Continuidad Soportar la vida Tan solo Sobre esquino La hace pequeño Los bendigos Te podrán llamar Hermano Y tú puedes Sin embargo Ser un rey Aunque el divino Silencio De tu mente No interrumpa Tu lado Y adentro Los niños Inclinarán En tu presencia Los estudiantes Mirarán A todos Así los días Felicidades Hoy Mirarán En tu rica Púrgula En tu armilla Los cazares En tus rodillas En tus manos En rodillas Ante ti Estarán Bravo Bravo Gracias.